¿Cuándo desalambrar un bonsai? ¿Cómo desalambrar el bonsai? ¿Podemos luego hacer algo con ese alambre? ¿Qué pasa pájaras y pájaros de los arbolicos? Soy el Chopo y esto es... ¡Bonsai para principiantes! Hoy vamos a hablar un poquito del alambrado, ¿vale? ¿El alambrado para qué lo utilizamos? Para poner ramas donde nosotros creamos que conviene mejor al árbol. Sí que es más por estética pero también por salud. Si esta la tenemos más baja y aquí tuviésemos otra más alta, si le hacemos una separación que pueda pasar el aire, pues todas van a recibir aire y van a estar con mejor de salud. Pero sinceramente lo hacemos más por la estética. Esto es hierba. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchos vídeos. Si queréis que hagamos un vídeo de cómo alambrar pues se hace. Pero lo importante no es cómo, porque te va a salir mal, seamos sinceros. Cuando empiezas a alambrar te va a salir un churro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues practicar, 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 practicar. El último no se ha entendido muy bien. ¡Practicar! Y cada vez lo vamos a ir haciendo mejor. Por supuesto, yo siempre os recomiendo que os grabéis, si estáis en algún grupo, lo paséis y esas cositas. Para coger y que os digan, oye, está bien, está, tal. Si encontráis comentarios de, está fatal, y no tienen ningún comentario constructivo, pues yo que sé, pues como el que tiene un primo engranar. Que no tiene primo ni tiene nada. Ese comentario pues no ayuda mucho. Pero bueno. La otra parte. ¿Cuándo lo quitamos? Uno, cuando ya ha hecho su función, es decir, que la rama se va a quedar en su sitio. Y dos, cuando se empieza a clavar. Aunque es verdad que los ficus retusas se suele dejar porque tienen la corteza muy lisa, muy lisa, y nunca va a hacer nada para darle un poquito de carácter. ¿Vale? Eso lo hacen mucho. Lo guapísimo del vídeo. Primero, ¿cómo se quita? Y luego te voy a enseñar a coger un alambre. Espera, ya estoy. Coge un alambre, ves estos alambres, son ya utilizados. Pero no nos viene bien como tenemos que practicar y no somos muchimillonarios. Pues te viene bien para reutilizarlo. Con cuidado. Porque yo no recomiendo que reutilicemos el alambre. Pero entiendo que cuando empezamos, esto empiezas a ver que vale dinerico. Hay en sitios que te cobran más. Simplemente por poner bonsai, te ponen esto. Oye, olivo pequeño o tal. Y te ponen olivo bonsai. Ya vale 10 euros más. Este, este de aquí empieza, yo creo que va a estar ya en su sitio. Lo vamos a ver. Te voy a hacer luego como tengo el frente marcado con alambre. Se notan las perricas de los youtuberos, que ganamos millones. Pues voy a coger y te voy a poner ahora el mismo frente para ver si aguanta. Y te voy a enseñar las dos maneras. Para la primera manera vamos a necesitar nuestros alicates corta hilos. No hace falta que lleven ónsido. Esto es opcional. O una tijera para cortar alambre. Y vamos a ir quitando en cada una de las vueltas. Bueno, si os fijáis dos tipos de alambre. Uno, que está ahí porque sí, que no vale nada. Este, que no es alambre del bueno. Entonces iríamos cortando y ves como va saltando como palomita. Y es súper fácil. ¿Ves? Corte, corte. ¡Oh! Magic English. Ja, ja. Si os fijáis, hay que cortar. Si está corta por arriba, pues cortamos por arriba. Que termine de cortarse y sale solo. Lógica. Ahora te saco yo. No seas protagonista. Cortamos por el mismo sitio y al soltar se cae. Es física nucelar, pero de la básica. Voy a destinar a un submarino nuclear. Nucelar. La palabra es nucelar. ¿Por qué quitamos esto así? ¿Vale? Task play con. Porque a mí me ha pasado y a ti te va a pasar porque tú quieres ver la otra parte del vídeo para coger ya ahorrar dinero. Pues mira. Esto lo quitamos de esta manera porque si tenemos algún brote, esos brotes van a estar saliendo. Esto tendría que salir ya. ¿Por qué no lo veo? No, pues se ha puesto negro. Es este de aquí. Vale. ¿Por qué lo tenemos que quitar así? Pues una razón. Simplemente. Cuando lo quitamos de esta manera, nos aseguramos de no romper ningún brote que está saliendo. Bueno, los brotes cuando son muy pequeños, es decir, el albolico, si os fijáis, mira aquí. Enfocad a ti. Hazme un zoom aquí. Si os fijáis por aquí va a empezar a sacar una rama. Si yo toco este brote un poquito, así. ¿Ves lo que lo he tocado? Pues ya me lo he cargado. Vea que se pueden romper con mucha facilidad. Por eso es mejor hacerlo de esa manera. Y claro, esto como lo vamos a hacer el desalambrado. Esto es de la calima, ¿eh? ¿Qué calimas son las calimas? Esto lo vamos a hacer el desalambrado. Cuando empieza a brotar, pues vamos a tener todo eso brote. La otra manera que hay para coger y hacer esto es apretamos aquí igual que al principio y vamos apretando en cada vuelta con mucho cuidadín, con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Si os fijáis, cada vez es más torpe el movimiento. Y dirás, tú, choco, tú eres muy torpe. Ya lo sé. Si tú lo puedes hacer mejor, déjamelo en los comentarios. Y aquí lo mismo. Mantenemos con una mano así. Que yo esto no lo recomiendo. Porque al final cuando... Hombre, para el principio te da un poco igual. Y tenemos este churro. ¿Vale? Estos están gordos. Que si te fijas. Mira el grosor. Esto... Esto es una muerte. Hacer eso. Pero bueno. Porque aquí ya tenemos que hacer más fuerza. Y, por ejemplo, este brote de aquí, que en principio, aquí y ahora no vale. Pero me lo podría cargar muy fácil. ¿Vale? Pues ya lo tendríamos desalambra. Y ahora vamos a la segunda parte. Cogemos esto y mira. Bueno. Vamos a quitar esto porque el alambre es negro y así vemos mejor. ¿Qué vamos a necesitar? El alicate que más tiene todo el mundo. El universal. Pero como necesitamos otra cosa, pues vamos a utilizar dos universales. Entonces, la técnica, esta técnica proviene del Japón profundo. Bueno, realmente se fueron a Egipto, luego volvieron y luego se fueron. Bueno, la técnica es muy simple. Cogemos el alambre y lo dejamos estirado. Cogemos las dos puntas. Hacemos este movimiento. ¿Vale? Para tener más recorrido. Y tenemos que decir estas palabras. ¡Guácales de pollo! Y ya tenemos el alambre. Otra vez funciona. Si te fijas. Al pasarle la mano, notas que no es un alambre. Totalmente recto, recto. Pero bueno. Con esto cortico. Dirás tú. ¡Ja! Eso no se va a poder. Y claro. En cierta medida tienes razón. Y te voy a explicar por qué. Yo entiendo que tú no lo puedes hacer. Pero tú acuérdate que yo tengo la fuerza de 4.677 enanos pequeños. No de los bomberos toreros. De los enanos. Como David Nomo. Y David Nomo es siete veces más fuerte que tú. Y pues imagínate. Haz las cuentas. Haz las cuentas y me lo pones abajo en el comentario. Así que ya hemos visto cómo utilizar esta súper técnica. Porque está guay para empezar y así gastamos menos. ¿Vale? Y así podemos estar alambrando, alambrando, alambrando. Y reutilizando el alambre. Que yo creo que queda guay. Así que nada. ¿Te ha gustado el vídeo? Sí. ¿Quieres más consejos? Sí. Con más tonterías también. ¡Adiós! Te dejo aquí un vídeo chachi. Por supuesto. Y el botón para suscribirte. Esa cosa. Eso que te ha parecido. Chau. Chau.